Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de su canal Hola que tal, tenemos un nuevo video y lo bueno me encontré en este link Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Ay cosita Ya cállate, no puedes estar aquí Ya un áncer Ya lo dije Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video De su canal, Yayichan Mi nombre es Rosa Mi nombre es Jorge Mi nombre es César Mi nombre es Jonathan Pero mis amigos me dicen por lo bueno Ok El video de hoy se trata de que Vamos a hacer un reto de relevos Entonces vamos a hacer una carrera de ahí De allá Y vamos a tener que tener la cuchara en la boca Y un huevo aquí Entonces estamos en pareja Somos Rosa y yo Y yo y César Y ellos dos Entonces vamos a ver quien alcanza a llegar a tres vueltas primero Pero tres vueltas es todas las tres vueltas completas De ir y venir Una y dos y tres Ok entonces Que comience el video Y el que pierda va a ser un castigo El que pierda Se va a tener que comer un huevo Nada Ya 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 va Espérame Una Una Dos Tres Que comience el video Que comience el video Que comience el video Y yo Que comience el video Y yo Y yo ¡Suscríbete al canal! 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 No me ha roto la casa de Dios, no me ha roto la casa de Dios Hay que despedirnos Fíjate, de los que están en medio a ver si salen todos bien Tu no, por que? Hazte un poquito para acá, yo no te Más, 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 más Ahí, un poquito más, un poquito más Un poquito menos No, ya cabe alguien de todas maneras No, pero yo quiero mi espacio solo Ya, voy con Cesar yo acá Hazte para acá Hazte más para allá Ahí, tú hazte para acá Para acá Para yo caber ahí Eso es todo por el video de hoy Espero les haya gustado A lo mejor lo pueden compartir, dar like Comentarios, likes, que quieres Suscribanse Por favor suscríbanse, denle like, compartanlo Si les gustó, si no les gustó pues también Si quieren más videos como este Asquerositos pues No, no Comenten Pero también Las algas marinas Son Un combustible Y las lenguas náhuatl y las licuadoras No importa que aprendamos Ya, ya No, esto no me importa, estoy en la persona normal Bye 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 Nos vemos el próximo martes Si tienen internet paguen el bill Sí Música 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 ¡Gracias!